saludos bienvenidos a su canal de noticias si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo llega hasta nuestra redacción que la mañana de este jueves los organismos de socorro encontraron el cadáver de isaulis martínez la quinta víctima que dejó la crecida del río fula en bonao tras una intensa búsqueda la defensa civil dijo a noticias que el cuerpo de la joven de 29 años fue encontrado en las proximidades de la presa rincón en la provincia vega así mismo informaron que el cuerpo de isauli oriunda de san francisco de macorís está siendo trasladado al hospital pedro emilio marchena de bonao así mismo mi gente los fallecidos de trágico hecho incluyendo una menor de 13 años aumenta a 5 las víctimas que han sido identificadas como jineidy yaquil vasque de 29 años junto a su hija de sólo 13 años así mismo se recuerda que las aguas del famoso balneario sufrieron una crecida la pasada noche del martes en donde cerca de 12 personas fueron arrastradas por las corrientes las cuales sólo siete pudieron ser rescatada con vida por la defensa civil qué opina usted sobre este caso déjame saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de red y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo